Como andan, estamos en otro video de Racing, que hoy se ve en el partido, soñado por todo, Racing Boca 30 de agosto, 9 y media. Estamos grabando el video 9 y 20, 8 y 20, seguro que se va a subir 9 y media, casi las horas del partido, se me retrasó, pero bueno. Vamos a decir que hora, por donde verlo, estadio, árbitro, formaciones y como viene cada equipo del último partido que va a disputar. Se verá a las 9 y media por Focusport en el Cilindro de Villanueva y el resto será Andrés Matonte, de Uruguay. Matonte. La formación de Boca estará formada con Chiquito Romero, Nicolás Figal, Marco Rojo y Nicolás Valtini, Lucas Zadíncula, Luis, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández y Favra, Edinson Gavani y Miguel Merentier, el DT Almirón. La formación de Racing va a estar así, de la siguiente manera. Con Gabriel Arias, Gastón Martirena, Leonardo Ciali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas, Juan Ardoni, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Romero y Agustín Ojeda y el DT Fernando Gavani. Vamos a decir cómo viene Racing. La academia recibe a Zeneysel luego de conseguir una victoria importante en victoria por 2-1 ante Tigres, victoria con goles del colombiano Juan Fer Quintero y Baltasar Gallego Rodríguez. Y lograr su primer triunfo en la Copa de la Liga, ya que empató en su debut ante Unión de Santa Fe. Y ahora vamos a hablar cómo viene Boca con Sarmiento Junín allá en junio. Por su parte, el equipo dirigido por Jorge Mirón viene de perder 1-0 ante Sarmiento en junio, por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Con un equipo completamente alternativo por un dicho encuentro, Norberto Brasco seleccionó el tobillo y se sumó a la baja del Luka Langueno, quien se desgarró nuevamente el Izquiotivital Izquiotivital Derecho. Y ahora no tenemos casi nada más que decir. Boca ganó 93 veces a Racing, Racing lleva 71 victorias y empataron en 51 ocasiones. Y vienen del último partido en la ida que salió 0-0. Y bueno, espero que disfruten el partido, que se estará viendo por Focusport. Y bueno, a disfrutar. A un abrazo. Bye.